Buenos días a todos, queridas amigas, queridos amigos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, directora general de Políticas Culturales, secretario general de la Subdelegación del Gobierno, director del Museo Endográfico de Castilla y León, alcaldesa de Mogarráz, queridos vecinos de Mogarráz, muchas gracias por venir a acompañarnos y, sobre todo, querido Florencio, querido autor de esta magnífica exposición que podremos disfrutar en el Museo Endográfico de Castilla y León, medios de comunicación, señoras y señores. Un saludo también para Fabio de la Flor, copartícipe de esta exposición. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta exposición, identidades retratadas en este proyecto magnífico y singular que desde lo local, desde Mogarráz, en Salamanca, trasciende lo provincial y trasciende también el ámbito de Castilla y León. Un proyecto que se centra en la historia del ser humano, que se centra en sus vivencias y en sus historias cotidianas a través de estos retratos que, como podemos ver, son ventanas abiertas al pasado. Voy a hacer un poco de historia. Florencio Maillo rescató del olvido las 388 fotografías tomadas con sumo respeto por Alejandro Martín Criado en Mogarráz, en otoño de 1967, para el carné de identidad, sin más fondo que el de una sábana blanca y en igualdad de condiciones para todos los protagonistas. Y sobre unas chapas recuperadas en una escombrera, Florencio convirtió esas fotos en retratos y con su maestría, con su talento, transformó esos desechos en arte, dando utilidad a esas chapas que nadie usaba y rescatando el recuerdo de los que ya no están. Identidades retratadas no es una mera reproducción de retratos individuales, sino un retrato de comunidad, un retrato que se presenta aquí para ser compartido y sentido por todos sus miembros. Es también un conjunto de retratos psicológicos en los que el artista ha sabido reflejar magníficamente la personalidad diferenciada de cada uno de sus paisanos. Este proyecto comenzó con una exposición inicialmente temporal en las calles de Mogarráz hace siete años, pero esa exposición temporal ha venido para quedarse. Nadie se atrevería, Florencio, a quitar ninguna de tus obras de las calles de Mogarráz. Hoy esa exposición continúa y, además, sigue creciendo y reflejando la evolución técnica de nuestro artista. La idea de sacar los cuadros a la calle convirtió a Mogarráz en un museo al aire libre. Sus calles y sus construcciones arquitectónicas exhiben las imágenes de los habitantes que estuvieron allí en Mogarráz en otro tiempo. Y la exposición ha sido un verdadero revulsivo turístico y ha marcado un antes y un después en este precioso pueblo salmantino. Un proyecto que ahora acoge el etnográfico de Castilla y León, el primero de los museos regionales de nuestra comunidad, por cierto. Este museo, que abrió sus puertas en 2002, tiene como principal empeño el poner en valor el patrimonio etnográfico como elemento necesario para comprender la cultura y la sociedad que la desarrolla y para proteger la sabiduría y el acervo cultural. Y gracias a esta muestra se produce un interesante diálogo entre su localidad de origen, Mogarráz, y este museo. La exposición manifiesta cómo lo etnográfico conecta perfectamente con lo local y con lo universal. Así, los retratados no son solo vecinos de Mogarráz, sino podrían serlo de cualquier punto de nuestra comunidad. Son rostros universales a través del arte. Y 25 de los cuadros que se exhibieron en Mogarráz al inicio del proyecto están hoy aquí, mostrando la huella del tiempo sobre la pintura. A ello se suma el proyecto Identidades Perdidas, compuesto por 125 fotografías escogidas entre las 3.500 existentes en el Archivo Fotográfico de Bienvenido, Vega Rodríguez. Fotografías que también fueron rescatadas del olvido y documentadas por Florencio Maillo y reflejan cómo era el día a día en nuestra tierra en los años 60. Florencio, además de ser un gran artista, ha realizado una gran labor, recuperando el saber que atesora a la Sierra de Francia. Y dentro de este reconocimiento sentido a quienes nos precedieron como imagen y como reclamo de identidades retratadas, destacan la fachada del etnográfico, el recorrido por nuestra historia, que se realiza a través de tres vecinos de Mogarráz. El siglo XIX está representado por Juan Antonio Melón, un ilustrado amigo de Goya y de Moratín, que donó la fundación que lleva su nombre y que trabajó sin descanso por Mogarráz. Alejandro Martín Criado, el autor de las 388 fotografías que son el punto de partida de este proyecto y que fue el primer alcalde de la democracia de Mogarráz en el siglo XIX. Y el siglo XXI encuentra su reflejo en la alcaldesa de Mogarráz, Concha Hernández, una contemporánea nuestra comprometida con sus vecinos y defensora de su tierra. La suma de estos tres retratos, hasta ahora inéditos, forman en el exterior del Museo Etnográfico un gran mural que ha venido a Zamora directamente desde el taller del pintor. Quiero agradecer la generosidad de Florencio Maillo. En este proyecto, Florencio ha llevado a cabo una laboriosa tarea de investigación y de recopilación, y una producción inagotable. Decía que me gustaría destacar especialmente su generosidad. Sus retratos, una vez pintados, ya no son de su propiedad, sino, como él dice, son de la gente que ha prestado su memoria, la imagen de sus familiares y las fachadas de sus casas. De su generosidad se nutre también esta exposición, ya que los 25 cuadros que podemos disfrutar en el interior de este museo han sido donados por el artista al Museo Etnográfico, de manera que su obra pasa a ser, desde hoy ya, patrimonio de todos los castellanos y leoneses. En nombre de la Junta de Castilla y León, en nombre de Juan Vicente Herrera, en nombre de todos, muchísimas gracias, Florencio. Gracias. Gracias.